Estos dos últimos quedaron bastante sorprendidos tras la lectura del testamento de su abuela, que no estaban incluidos en la herencia. Dejó todos los papeles en regla, fuimos a ver a los notarios. Porque ella es lo que quería, no verme llorar y triste, tratando de salir adelante, es un caos todo ahorita. Y dicen que Talina habría cambiado su decisión una semanita antes de morir. ¿Abren el testamento de Talina Fernández? ¿Qué es lo que dice? ¿Sus nietos recibirán parte de la herencia? A dos meses después de la triste partida de la emblemática Talina Fernández, se ha dado a conocer la noticia de que su testamento ya fue abierto, y su contenido ha causado una profunda conmoción no solo entre sus hijos, sino también entre sus nietos. De forma sorpresiva el pasado 28 de junio, se informó sobre la pérdida de la dama del buen decir, Talina Fernández, quien dejó este mundo a los 78 años de edad. Al parecer, esto ocurrió tras un periodo de convalescencia debido a una ardua lucha contra el cáncer. Según con una noticia exclusiva de la revista TV Notas, la célebre presentadora no solo modificó su testamento a tan solo una semana antes de perder la vida, sino que han surgido intensos rumores de que la estrella de la televisión ya presentía que no tenía mucho tiempo en este mundo. La gran fortuna de Talina Fernández fue repartida entre sus hijos y nietos. En esta línea, tres lujosas residencias fueron asignadas a Jorge Levi y Patricio Levi. Además, entre los bienes de la famosa figura surgió un terreno del cual no se tenía conocimiento, y este fue dividido en tres partes. El patrimonio de Talina Fernández se estima en alrededor de tres millones de pesos. Sin embargo, se informó que esta cifra tristemente fue mermada debido a que la reconocida personalidad gastó más de la mitad de su fortuna en tratamientos para prolongar su vida, ya que ésta tenía una enfermedad terminal. Aunque no se ha proporcionado información precisa ni se ha elaborado en detalle sobre las porciones que recibieron los nietos de Talina Fernández, se comenta que inicialmente dos de sus nietos no estaban contemplados en su testamento. Sin embargo, de manera sorprendente, fueron mencionados cuando se llevó a cabo la lectura del mismo. Esto ha dado pie a especulaciones que sugieren que posiblemente recibieron una cantidad económica que podría tener un valor equivalente al de una de las propiedades de la destacada famosa. Con el transcurso de los días, los miembros de la familia de Talina Fernández han estado cumpliendo meticulosamente con cada una de las voluntades que Talina había expresado antes de perder la vida. En ese sentido, se informó que sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Acapulco, tal como ella había solicitado. En la actualidad, sus seres queridos están respetando la decisión que ella dejó plasmada en su testamento. Aunque los allegados, de la Dama del Buen Decir, han mantenido mucha discreción en relación a los detalles de este documento, su hijo Patricio Levy ha confirmado que respetarán integralmente el contenido, ya que su madre lo dejó todo estipulado en vida. En una breve entrevista, Patricio mencionó que no están buscando disputas, y que si en algún momento alguien expresa interés en alguna posesión, como un cuadro que perteneció a su abuela que era de mi madre, y lo desea llevar consigo, él responderá con agrado adelante. Parece que nadie tiene la intención de entrar en conflictos, y hasta el momento no ha habido ningún obstáculo, pero espera que esta situación persista sin complicaciones. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.